Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, tras una semana de ausencia por mi parte. Volvemos con fuerza con un nuevo noticiero ciclista en el que siendo ya 5 de noviembre, he decidido agrupar las últimas novedades del mundo del ciclismo de octubre con las primeras de noviembre. En esta edición hablaremos del caso Quintana con el veredicto del TAS y todas las declaraciones de Nairo y Charréa, y daremos toda la información de numerosos equipos como el Movistar, Lotto, Arkea o Q96.5, y la actualidad del mercado ciclista. En el próximo noticiero completaremos toda la información de estos días. Recuerda que si te gusta el vídeo, siempre puedes darle a like y suscríbete al canal. ¡Vamos con el noticiero! Empezamos, como no ves de otra manera, con la ratificación por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo de la sanción impuesta por la UCI a Nairo Quintana tras su positivo por la presencia de Tramadol y sus dos metabolitos en dos controles realizados tras las etapas 8 y 13 del pasado Tour de Francia. Se confirma así la descalificación del Tour de Francia del colombiano, con la consecuente pérdida del sexto puesto en la general, el resto de resultados obtenidos en la ronda gala y los 450 puntos obtenidos en la carrera, además de la multa de 5.000 francos suizos. Nairo ha perdido la apelación que había presentado ante el TAS el 26 de agosto, organismo que ha determinado que el boyacense efectivamente infringió el reglamento médico de la UCI, determinando que el uso del Tramadol fue por razones médicas y no por topaje, y que la sanción impuesta por la UCI estaba dentro de sus facultades. La propia UCI se pronunció ante el veredicto y se mostró satisfecha por la decisión tomada por el TAS, asegurando que refuerza la validez de la prohibición de Tramadol en el reglamento médico de la UCI para proteger la salud y la seguridad de los corredores. Por otra parte, Nairo se lamentó por la decisión del TAS y sigue plenamente convencido de su inocencia, que según él, ha quedado demostrada con más de 300 controles antidopaje a lo largo de su carrera deportiva. En una rueda de prensa posterior, Quintana resaltó de nuevo las incongruencias y errores de la UCI y el laboratorio en el que se analizaron las muestras, que pudieran haber sido contaminadas o de las que no se sabe con certidumbre qué resultado arrojaron. Nairo aseguró que tenía que culpar a alguien, que él ha ingerido Tramadol en otras ocasiones y no ha sucedido nada. También quiso aclarar que la relación con el Arkea concluyó en los mejores términos posibles y que ambas partes se guardan cariño. Otra reacción la tenemos con Andrés Charria, el abogado del de Convita, que volvió a defender la inocencia de Quintana lamentándose de que el tribunal no acogiese sus argumentos, pero recordando también que la sanción de Nairo no le impide en ningún caso correr en 2023 y que no debería haber más medidas en contra del colombiano. También aprovechó para dejar un regalito al Arkea, asegurando que es doloroso que el equipo soltase a Nairo, pues no se trata de un tema de dopaje. Y terminamos con Johan Brunel, antiguo manager de Armstrong y Contador, que refrendó esos comentarios del 13 de octubre en Twitter que vimos en el tercer noticiero ciclista de octubre. ¿Qué será ahora de Nairo? Su imagen ha quedado irremediablemente dañada y a día de hoy sigue sin equipo tras desvincularse de mutuo acuerdo con el Arkea por mucho que el colombiano hubiese anunciado la renovación por tres años antes de conocer su positivo. No quedan muchos huecos en el World Tour, con plantillas que se van cerrando y varios equipos que habían surgido como posibles opciones para el colombiano han negado tener interés en Quintana, como el Astana, AG2R o Cofidis. ¿Acabarán la segunda división con motos años en el Arkea? Lo que es seguro es que no se rendirá. Vamos ahora con todas las novedades del mercado ciclista y empezamos con el Astana, equipo en el que continuará Miguel Ángel López en la temporada 2023, según pueden confirmar desde la revista Mundo Ciclístico. Así que, a pesar de no contar con una confirmación oficial de Superman o el Astana, con esto podemos dar por finalizada la especulación sobre el colombiano y su posible salida del equipo. Eso sí, Vino Kurov, el jefazo del Astana, le dejó un recadito al dejarle caer que ya no es tan joven y vienen jóvenes pisando fuerte y que en 2023 deberá estar centrado en sus objetivos desde el inicio de la temporada. Otro que continuará en el Astana es Samuel Ebatistela, que ha renovado su contrato hasta el final de 2024, siendo una de las pocas buenas noticias este año del equipo kazajo, en el que muy posiblemente no continúe otro italiano, Valerio Conti, que tiene contrato hasta el final de 2023, pero todo indica que lo romperá y se marchará al Korratec. Continuamos con Mark Cavendish y un rumor que salió, ya desmentido, por el que podría incorporarse al Movistar. La Gazzetta Velo Sport comentó que el británico podría recalar en el equipo navarro por la buena amistad que mantiene con Maximilian Stiandri, uno de los directores del equipo. Pero el propio Stiandri no tardó en desmentir esos rumores e incluso tuvo que intervenir al Movistar, que tras despedirse de Ñuego en los Egi afirmó en repetidas ocasiones que la plantilla 2023 ya está completa, que no hay ningún movimiento más. Un equipo al que sí podría irse Cav, además del B&B obviamente, es el Israel Premier Tech, que está sonando desde hace dos semanas como una buena opción para el británico. Esta foto de Cavendish, junto a Froome, Huller y demás ciclistas del equipo en el Criterion de Singapur, había mal los rumores, aunque son solo eso, rumores. Pues mientras todo esto sucede, Cavendish continúa callado esperando algo del B&B. Con Pinot, sin comunicar nada nuevo esta semana, salvo que están trabajando a tope para obtener la licencia UCI y que todo va en buen camino. Vamos ahora con el UAE, que ha anunciado dos fichajes. Uno es el del escalador J-Vang, que ha sido un pequeño lío. Ciros con Amiglio publicó que el acuerdo en trambas partes estaba cerca, pero unos días después, J-Vine, en declaraciones a Bellonews, aseguró que a pesar de algunos contactos con otros equipos tras la vuelta, se quedaría en el Alpecín, pues tenía contrato con ellos hasta el final de 2024. Pero, dos días después, el UAE anunció el fichaje del australiano para los dos próximos años, incorporando un arma más para la montaña, que muy posiblemente se estrene con el equipo en el Tour Down Under. El otro fichaje es el de Michael Vink, un neozelandés que se ha hecho famoso en la plataforma de ciclismo virtual MyWish, y cuyas buenas adaptaciones le han valido debutar en el World Tour en 2023 a los 30 años tras muchos compitiendo en Oceanía y Asia. Y uno que no llegará al UAE es Kasper Andersen, que tras pasar estos meses como aprendiz en el equipo, ha decidido permanecer un año más en el Hagens-Bermann-Axion, donde se siente muy cómodo y quiere seguir hasta encontrar un sitio en el World Tour en 2024. Del resto de equipos World Tour, tenemos los movimientos del Cofidis, que cerra su plantilla 2023 con la continuidad de Axel Zingle y Max Wahlsheid, la renovación para los dos próximos años del alemán de 36 años Simon Geske, que este año se quedó muy cerca del mallet de la montaña en el Tour, y el fichaje de Christoph Knopp, también hasta el final de 2024 y procedente del Arkea Sandsic. Dos grandes veteranos continuarán en el pelotón World Tour en 2023. El primero es Alessandro Demarki, que ha firmado para 2023 con el Bike Exchange, por lo que afortunadamente sus medios tras fracturarse dos costillas en la Benetton Classic no se han cumplido. El equipo australiano cierra así su plantilla 2023 con 30 corredores. Y el otro es Dries Devenins, la mano derecha del Gionela Philippe en el Quickstep, que continuará en el equipo belga un añito más. Otro que seguirá en la Wolfpack es Yves Lampard, que ha renovado tres años, hasta el final de 2025, tras una temporada con el primer liderato del Tour de Francia y la victoria en el Tour de Bélgica. Y en una entrevista con Cuivicio Sport, Domenico Pozzovivo ha comentado que si bien ha recibido ofertas de varios equipos de segunda división, lo que él quiere es garantizarse la participación en las grandes vueltas, por lo que un acuerdo de renovación con el Intermarché es probable. También podemos mencionar la renovación del prometedor Luis Aski con el Groupama FDG, para los tres próximos años, y que de acuerdo a Daniel Benson, al EF Education Easy Post todavía le queda otro corredor que anunciar pronto, uno que el periodista definió como un sólido gregario con buen potencial. Y terminamos con el Trek Segafredo, que ha completado su plantilla de 29 corredores para 2023 con la baja de Simón Peló, que rompe el contrato que tenía para la temporada que viene y seguramente se marcha al Tudor. Y con la renovación de Darío Cataldo para los dos próximos años con el equipo, aunque inicialmente habían anunciado que sería tan solo para 2023. En cuanto al mercado de segunda división, antes de entrar con las tablas, os traigo novedades del Q36.5, el nuevo equipo de Dow Ryder y Vincenzo Nibali, que fue presentado oficialmente este viernes y del que hablaré ampliamente en la sección de equipos. La plantilla 2023 estará compuesta por 23 ciclistas que estaréis viendo en pantalla, y en ella destacan numerosos nombres venidos del World Tour. 11 para ser más exactos, como Damien Houlson, Karl Friedrich Hagen, Jack Bauer, Mark Donovan, Tom de Brindt, Gianluca Brambilla o el sprinter Matteo Moschetti. A estos hemos de añadir a Marcel Camproubi, joven escalador del Eolo Cometa Sub-23, a Filippo Colombo, que viene del Mountain Bike, a los dos del Human Power Health, Joey Roscoff y Zuckowski, a Alessandro Fedeli, que viene del Eolo Cometa, o los dos que suben del Cúbico Continental, Abreja, el único ciclista africano del equipo, y Parisini. Tenemos muchos movimientos entre los equipos españoles, como el equipo Ken Pharma, que cerró su plantilla 2023 con las renovaciones hasta el final de 2024 de 8 ciclistas como Kiko Galván o Carlos García Pierna, y la incorporación de Íñigo Loselli, que vuelve la estructura de la asociación deportiva Galivier con ganas de relanzarse tras 3 años en el Movistar. Del Burgos BH, además del fichaje del joven Clément Leno, procedente de la escena amateur francesa, tenemos otro en Antonio Angulo, un hombre rapidillo procedente del Euskaltel, y las posibles llegadas de Miguel Ángel Fernández, que estuvo como aprendiz estos meses, de Eric Fagundez, como resultado de la colaboración con el Club Patronés, y de Andrés Camilo Ardila, procedente del UBA, equipo con el que romperá su contrato que le da hasta el final de 2023. También tenemos las 5 renovaciones para 2023 en el Caja Rural, de Joaquin Murguialdai, John Barrenechea, Joshua Ucheberria, David González y el veterano Eduard Prades. Y del Euskaltel suena con fuerza la incorporación para las dos próximas temporadas de Necoitz Azparren, hermano de Xavier Miquel Azparren. Y del resto de equipos, quiero destacar a Tom Firken, que tras conocer que no continuará en el bingo la próxima temporada, se lanzó a Twitter en busca de un nuevo contrato, que podría encontrar en el Tudor de Cancelara, al igual que Simon Pelot. También tenemos la subida desde el filial al Eolo Cometa de Andrea Pietrobon y Javi Serrano, hermano de Gonzalo, el del Movistar. Simone Raccani es otro que debutará en profesionales con el Eolo, procedente del ZALF Auromobile. Terminamos con dos cosas muy sorprendentes, el fichaje del joven Jared Scott con el Bardiani, que quizás sea el primer estadounidense del equipo, y la decisión de Rudy Barbier de pasar del World Tour con el Israel este año a la tercera división con el Jean-Michel Over 93. Y del mercado de ciclismo femenino, me gustaría destacar sobre todo las renovaciones de Blanca Catabas y Anna Shackley, dos de las mejores jóvenes talentos con el SD Works, y el fichaje de Eider Merino para 2023 por el Laboral Kucha, tras una temporada difícil en Le Col Wahoo. También está la renovación de la patinadora de velocidad sobre hielo Carling Acterecte con el Jumbo, que debutó este junio en el ciclismo, y la de Rachel Neyland con el Coffee Dish para 2023, temporada tras la que se retirará con 41 años. Vamos ahora con la sección de equipos y empezamos con el Movistar, y más concretamente abarca Sports, pues tras deshacerse el rumor de la llegada de Repsol, dio la bienvenida a la Federación Saudí de Ciclismo con un memorando de entendimiento. El objetivo de este acuerdo y cooperación es el de desarrollar juntos los proyectos ciclistas en el Reino Saudita a todos los niveles, impulsando el ciclismo en el país, sus equipos técnicos, los programas de formación y demás. Nos quitamos la petrolera y nos vamos con los árabes. Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras, el Lotto Sudal, Lotto Destry en 2023, sigue la búsqueda de un nuevo CEO, y aunque aseguran que la lista de candidatos es larga, uno de los que más había sonado, Axel Merckx, ha declinado el puesto, prefiriendo quedarse en el Hagens Bergman Axion, la fábrica de jóvenes talentos que dirige. Seguimos con el Coffee Dish, que tras tres años con bicicletas de la marca italiana de Rosa, volverá a emplear en 2023 una marca francesa, Luc, que ya fue su suministradora de bicicletas entre 2009 y 2014. Vamos ahora con los dos que muy posiblemente asciendan al World Tour en 2023, Arkea-Samsic y Alpecin. El equipo francés, además de dar la bienvenida a Miquel Levaux como nuevo director deportivo tras la marcha de Mont-Leodanois, también ha anunciado que tras tres años con Canyon, la legendaria marca Bianchi será su nueva suministradora de bicicletas en un acuerdo multianual. Esto supone la vuelta al máximo nivel de Bianchi tras su ruptura con el Bike Exchange en 2021. Por otro lado, el Alpecin de Koenig ha dado la bienvenida a un nuevo patrocinador, Brustor, un fabricante belga de soluciones de toldos y cubiertas para patios, que será visible en la parte trasera del culot y del cuello a partir de 2023. Brustor ya estuvo asociada al ciclismo entre 2004 y 2008 con el loto. En cuanto a equipos de segunda división, tenemos que el Human Power Health ya se inscrita como equipo UCI 2023 tanto masculino como femenino, pues ya realizaron el depósito económico a la UCI tras el retraso inicial por el cambio de bancos que habían efectuado. Seguimos con tres equipos que muy posiblemente subirán a ProTeams, la segunda división, y empezamos con el Q36.5 Procycling Team, el equipo de Dow Ryder y Vincenzo Nibali, que fue anunciado oficialmente este viernes. Ryder vuelve a la carga y será el director del nuevo equipo, con Nibali como consultor técnico, mentor y embajador de la marca de ropa Q36.5, que otorgará equipación de máxima calidad al equipo. La licencia será suiza o italiana, y los directores deportivos serán gente tan reputada como Artvier Houghten, que viene del UAE, Gabriele Mizaglia y Alex Sanz, responsable de rendimiento, todos ellos antiguos colaboradores de Ryder en el QBK Dimension Data. Recordemos que, de acuerdo a los rumores, emplearán bicicletas Scott, un segundo patrocinador será desvelado en las próximas semanas, y el presupuesto aumentará año a año en su búsqueda del Ascensual World Tour. Tenéis los 23 ciclistas que comandrán el equipo en la sección de mercado. Y del Corratec, hemos de comentar que para 2023 mantendrán a 4 o 5 ciclistas de la plantilla de temporada, entre ellos Stefano Gandin, Belko Stojnik y Mateo Amela. Completarán el roster a final de año con algunos jóvenes talentos y hombres que garanticen rendimiento y resultados, como Valerio Conti, estando muy atentos a lo que ocurrirá finalmente con el Drone Hopper de Gianni Savio. También comentaron que al menos la mitad de los ciclistas serán italianos, y que debutarán en enero en la Vuelta a San Juan y Alta Chira. Vamos ahora con equipos continentales y empezamos con Emanuela Fundación, que salvó un milagro de última hora, no continuarán 2023 en categoría continental. El equipo lleva sin pagar salarios desde marzo, e Isaac Cantón y Daniel Jiménez, estos antiguos ciclistas del equipo, han denunciado por los impagos acumulados. Termina así un pufo más del controvertido Francis Huertas, de querer comprar el Bike Exchange a esto. Seguimos con la fusión del Rewald y el Leopard Procycling, que están en busca de un nuevo patrocinador fuerte que apoye el proyecto durante varias temporadas, y se comprometa en un plan de cinco años que tiene diseñado el equipo con el objetivo final de ascender a la segunda división. Una grandísima noticia la tenemos en el Team Coop, que en su búsqueda desesperada por encontrar un patrocinador que permitiese la continuidad del equipo en 2023, finalmente lo ha hallado. Repsol, con filial en Noruega, se une como patrocinador principal, mientras que Coop Norge seguirá con el equipo, que pasará a llamarse Team Coop Repsol los tres próximos años. Vamos ahora con malas noticias para el Team Redlands, pues su patrocinador principal estos últimos años, Wildlife Generation, ha retirado su apoyo al equipo. Su director, Danny Van Haute, está buscando nuevos patrocinadores, aunque reconoce que la situación está muy pero que muy difícil a estas alturas. Seguimos, como no vio ser de otra manera, con el W52 FC Porto, que tras ver frustrada su intención de continuar como equipo continental en 2023, pasará a ser un proyecto de formación a nivel sub-23, anclado a la asociación Fontenova Clube de Ciclismo. Otra noticia la tenemos en la creación del Papa John's Cycling Team, un nuevo equipo continental chileno, el segundo en la historia a este nivel, que tendrá 10 corredores e iniciará su calendario en la Vuelta a San Juan. Y finalizamos con una noticia importante del pelotón amateur español, y es que tras 17 años, Lizarte dejará de patrocinar a la asociación deportiva Galivier, tiempo en el que han sacado a ciclistas como Richard Carapaz, Marc Soler o Andrea Amador. Eso sí, la asociación seguirá el año que viene con un nuevo proyecto que se anunciará en las próximas semanas. Y terminamos este noticiero con el ciclismo femenino, para el que se han anunciado las nominadas al Velo d'Or, en la primera ocasión que este premio, entregado por Velo Magazine, tendrá una ganadora femenina y otro masculino. Entre las candidatas tenemos a Nadine Van Vleuten, la clarísima favorita, Lorena Vives, Marianne Vos o Cecil Utrud Ludwig. Y la otra gran noticia es que los equipos escontinentales que quisieran registrarse como tal en la Federación Española para la temporada 2023 no tendrán que hacer frente a una medida que se anunció a finales de agosto, la vela alta laboral obligatoria y el pago del salario mínimo para sus ciclistas. Si bien esto retrasa la profesionalización del sector y empeora las condiciones laborales de las ciclistas, muchos equipos continentales españoles como el Team Fart o BTC estaban teniendo tremendas dificultades para reunir el presupuesto necesario para solventar este cambio, que se retrasa a 2024. Y aquí termina este amplio noticiero ciclista con todas las novedades del mercado, equipos y el caso Quintana Tramadol. En 2-3 días subiré el resto de la información de este tiempo con las declaraciones de numerosas estrellas del pelotón, sus planes para 2023, retiradas como las de Colbrelli, lo último de Carreras y Calendario y el Circo Cross. No olvides darle like al vídeo, dejar un comentario y suscribirte al canal. ¡Nos vemos en la próxima!